El Centro de Control, Comando, Cúmputo y Comunicaciones C4 en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tezapán de Zaragoza atendieron el llamado de emergencia sobre el presunto robo de un vehículo yeta color negro en el municipio de Clepantia, ubicándole en las inmediaciones de la colonia Loma de las Torres sobre Boulevard Ignacio Zaragoza, donde los elementos de la policía le tratan de cerrar el paso iniciando una persecución. Esta se prolonga por varios minutos, somando más elementos de seguridad. Dándole seguimiento y alcance en Avenida México en la colonia Bosques de la Colmena, asegurando el vehículo y deteniendo a la presunta responsable, Mónica N. de 29 años, a quien se le abre una carpeta de investigación por el presunto delito de robo de vehículo con violencia en la Fiscalía Especializada en Combate de Vehículos Robados, OCRAN. Recuerda que trabajamos por tu seguridad, con pasión por Atizapán. Mónica N. centígrada, la keyword de booked los parques de Latinoamérica, müssen encarajadas, OCRAN. Despertarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar la catedrales de shrans to cel Abriloquilitar. Gracias.